La verdad que todavía estamos ahí que no entendemos qué es lo que sucedió este fin de semana, pero hemos ganado el Precoskin en pareja tradicional con Juan Tevez, mi pareja, en la sede de Morteros. Allí se realizó la clasificación de danza el día domingo, a partir de las 15 horas más o menos, y estuvimos hasta altas horas de la noche esperando el resultado, y la verdad que es una emoción muy, muy grande, porque fuimos a probar suerte, pero para ver cómo nos sentíamos sobre el escenario, y la verdad que obtuvimos el primer premio, que es poder pasar al Precoskin en Coskin. Me decías que hubo una gran concurrencia de público en todos estos espectáculos. Sí, sí, la verdad que sí, muchísima gente. Esto se realizó en la Sociedad Italiana de Morteros, un lugar muy, muy lindo. Al lado había un Zoom donde estábamos todos los bailarines, porque la verdad, llegó un momento que uno miraba y no sabía de dónde había salido tanta gente. Era impresionante la cantidad de gente que hubo de público, bueno, que fueron a ver a sus amigos, a sus alumnos, a los bailarines. Muy buenos espectáculos también en grupos, en solistas de Malambo. Muchísimos, pero muchísimos participantes también. La verdad que fue muy, muy lindo. Y ahora que se viene, ¿tienen algún tipo de fecha, algo como para ya ir preparando un poco más para el paso siguiente? Sí, sabemos que se realiza en el mes de enero. Todavía no están porque, bueno, recién comienzan las sedes a hacer la preselección. Así que muy pronto seguramente ya van a empezar a armar la grilla de cómo es el Precoskin, que este año son 50 años del Precoskin allí en Coskin. Así que valga la redundancia. 50 años del Precoskin y, bueno, ahí empezarán a armar la grilla para ver qué sede actúa tal y tal otro día. ¿Tienen que preparar otro baile o van con el mismo, con este ganador? No, no, con estos ganadores. Son dos danzas para clasificar. Nosotros primero hicimos Chamamé, segundo hicimos Tanguito Montielero, y, bueno, ahí tuvimos que esperar que el jurado decida a ver quiénes fueron las parejas que pasaban a la final. De 10 parejas, solamente dos pasamos y fue una alegría enorme cuando nos nombraron, porque, bueno, había muchas parejas que ya hace años que vienen pisando los Precoskines, los escenarios de los Precoskines y de Coskin también. Y, bueno, nos teníamos fe, pero estábamos ahí con miedito, porque los otros chicos también eran muy buenos. Y cuando nos nombraron fue una alegría tremenda de pasar a la final. Fuimos con unos chicos de Villacañá, sí, no, de Cárcarañá. Fuimos a la final. Una pareja de Cárcarañá fueron... Me decías que además de asistir al Precoskines, tuvieron otras actividades también el fin de semana. Sí, estuvimos con el Instituto Mi Patria, estuvimos en la localidad de Nogoyá, Entre Ríos, donde se realiza el festival Nuevos Vientos, donde, bueno, fuimos con el grupo mayor, adultos, del Instituto Mi Patria, donde obtuvimos cinco premios. Y obtuvimos, por mayoría de puntos, porque obtuvimos todos primero y segundo premio, obtuvimos la Copa Challenger. Eso sí, gracias a nuestros profes, como es Darío Klujkiewicz y Mariela Frey, que siempre están enseñándonos, seguimos aprendiendo. Por más de ser profes nosotros, siempre seguimos aprendiendo de nuestros maestros. Hablábamos recién, preparándonos para la nota, de que nos enseñó mucho la pandemia. ¿Cómo lo manejaron ustedes? Seguramente estuvieron parados, pero luego se comenzó con el tema de los ensayos. ¿Cómo continúa esto? Y nosotros, con el tema pandemia, el otro día hablábamos y le decíamos, a nosotros nos sirvió para crecer como pareja de baile. No como pareja en la vida, sino como pareja de baile. Porque siempre nosotros presentamos en los prescosquines, en todos los espectáculos, siempre preparábamos parejas, pero nunca lo hacíamos nosotros. Y al no poder preparar a otros alumnos por este tema de la pandemia, empezamos a ensayar nosotros. ¿Y qué hacemos? ¿Y qué bailamos? Bueno, nos contactamos con Emanuel Kluskiewicz, que es el coreógrafo de estas danzas, y él nos ayudó a prepararnos. Y nosotros, bueno, ensayar, ensayar y ensayar. Y decidimos presentarnos este año. La idea era ir a Morteros para tener una sensación sobre el escenario y la mirada del jurado. Pero también nos habíamos anotado en Esperanza, en Galvez, en Santo Tomé, en toda la zona, porque si no pasábamos de un lado íbamos a seguir probando. Y bueno, tuvimos la dicha que llegamos a Morteros y ganamos allá, así que ahora no podemos participar de ninguna sede más. Bueno, y para culminar y para ir cerrando, mañana es un día muy importante para los argentinos, es el Día de la Tradición. Y el baile tiene tanto que ver con nuestra tradición. Creo que sos la indicada para poder transmitirle a la gente que celebramos mañana. Sí, nosotros, la tradición es el boca a boca de nuestros abuelos, de nuestros padres, de nuestros antepasados. Siempre tenemos que escucharlo. Porque un pueblo que no tiene cultura, que no tiene tradición, no tiene futuro. Digamos así, mucho apuestan a muchísimas cosas y no a nuestra cultura. No hablo solamente de folclore, hablo de todas las actividades que llevan a hacer cultura. Y bueno, mañana es un día muy especial para nosotros, como aquellos que festejan Halloween. Nosotros festejamos el Día de la Tradición. Lo hacemos siempre bailando. Nosotros tenemos tres talleres. Tenemos uno aquí en San Carlos Centro, Raíces de mi Tierra. Tenemos en Bernardo de Irigoye, la Escuela Comunal de Bernardo de Irigoye. Y tenemos en San Carlos Norte también el taller Bartolomé Mitre. Estos últimos dos lugares son auspiciados por las comunas, que, bueno, pagan el sueldo y los chicos asisten a las actividades totalmente gratuitas. ¿Esas actividades hasta cuándo? Porque también estamos en la última etapa del año. Sí, también. Este último mes, porque ya después viene la transición de los presidentes comunales. Si bien acá Raíces de mi Tierra es particular, nosotros vamos a seguir hasta que podamos, porque, bueno, es también una fuente de ingreso hacia nosotros. Pero como se vienen, ahora ya está el pre también del pescador, donde fuimos ganadores como grupo, como parejas, unos alumnos que tenemos. Vamos a seguir ensayando, porque seguramente nos vamos a estar presentando ahí también en este festival.